Amigos, soy Wallace Da Silva y en este vídeo les voy a enseñar cómo poder tener DirecTV totalmente gratis sin necesidad de recargar, solamente con el uso de tu teléfono haciendo una breve llamada una llamada que les va a solucionar su problema de que si es que no tienen saldo en este momento vamos a ver cómo funciona esto, miren acércate un poquito más aquí podemos ver que no tenemos saldo en la pantalla se ve que tenemos el código 722, ponemos ahorita en Foxxsport 2 y aquí sale 722 que quiere decir que no tenemos saldo, ponemos otro canal para que puedan ver tampoco tenemos saldo, ponemos un canal nacional de aquí de Ecuador, por ejemplo el número 180 y vemos que efectivamente no tenemos saldo entonces aquí está mi decodificador, vamos a ver cómo funciona esta cuestión de aquí vamos a explicarle, lo que tiene que hacer es conectar un cable a su teléfono como un cable de USB a su teléfono, ya sea cualquier teléfono que con tal que admita USB hacemos la conexión, en la parte de atrás tenemos una entrada USB del decodificador lo conectamos, conectamos el cable al teléfono ahí ya lo reconoció ahora lo que tenemos que hacer es marcar el número que se ve aquí triple 0, bueno este es el número por ejemplo de mi tarjeta ya mira acá, ya vamos a marcar aquí triple 07 6 6 bla bla bla, bueno aquí estoy marcando ya, tienen que marcar el número de su propia tarjeta y hacen una llamada ya, esto de aquí va a demorar un poco ya, esta cuestión de aquí va a demorar un poco tenemos que dejarlo aquí mientras se efectúa la llamada esto más o menos demora ahí está llamando tenemos que dejarlo ahí un rato en la opción de llamada mientras aquí se habilita más o menos esto de aquí dura unos dos, tres minutos siquiera tienen que ser pacientes lo dejamos ahí conectado lo dejamos conectado mientras la llamada se está efectuando en cualquier momento ya les llega el saldo la llamada se está efectuando ahí está trabajando el decodificador con el teléfono y aquí vemos que se está bueno tenemos que ser bastante pacientes porque esto si funciona ya lo he hecho varias veces solamente con este con poner su número de tarjeta con poner su número de tarjeta ustedes, o sea llamar al número de la tarjeta quiero decir, ustedes llaman al número de la tarjeta y deben estar ahí durante varios mira ahí llegó ahí llegó funcionó funcionó y se sigue efectuando la llamada como pueden ver ha funcionado voy allá a cambiar de canal si ven bueno ella finalizó la llamada acá porque ya se efectuó si ven como ves ahora ustedes pueden ver como funcionó esto y de momento que ustedes no tienen saldo cuando ustedes no tienen saldo pueden hacerlo para poder ver directamente gratis prueba ya